Hoy estamos de vuelta, cuando son las 20 horas con un minuto, estamos aquí totalmente en vivo, hoy te cuento que el día de hoy, día jueves 21 de marzo, acá en el Centro Cultural de Lampa se celebra el Día de la Poesía, y por eso te invitamos a acompañarnos este 21 de marzo a las 20 horas, o sea, ahora ya, en la Plaza Corporación Cultural de Lampa para un día lleno de versos, emociones y música en vivo, contaremos con micrófono abierto, donde los talentos locales brillarán con sus palabras y melodías, además tendremos el honor de recibir al destacado artista invitado, Francisco Villa, que nos deleitará con su poesía y arte, únete a esta celebración de creatividad y expresión. Oye, yo les tengo que decir algo, porque así como lo decíamos anteriormente, tenemos invitado un artista nacional, que ahí viene a celebrar el Día de la Poesía, y Radio Lampa no quiso ser menos, y lo tenemos acá totalmente en vivo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Me escuchas bien, Ser? Sí, súper bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora me escucho yo también. Sí, ahí está. Súper, súper, muy bien, muy contento de estar acá, en este lugar hermoso que tienen en Lampa. Qué bueno. ¿Le costó mucho llegar al Centro Cultural hoy día? Hoy día me costó un poquito, pero no porque tuviera demasiados problemas, es que lo encontré más largo que otros caminos que había hecho antes. Pero muy placio, me asustaron con los tacos y no me tocó tanto taco. Ah, sí. Es que aquí, bueno, yo creo en todos lados últimamente, el taco de la mañana, de la tarde. Claro. Me tocó más taco en la mañana y dejar al chiquillo al colegio. Ah, sí. Bueno, algo que mucha gente lo vive diariamente, por supuesto. Bueno, el día de hoy nosotros estamos celebrando el Día de la Poesía. Hermoso día. Sí. Yo creo que un día muy especial para ti, Francisco, ¿no? Sí, bueno, la poesía es parte consustancial de todo. La gente tiende a pensar que la poesía es solamente aquello que se escribe, que está en un libro, o aquello que se declama, se recita, declama, como decían las viejitas antes, ¿no? Que es la poesía rimada especialmente y métrica. Pero la poesía está en todo, está en los gestos, está en acciones concretas. Hay situaciones poéticas. La poesía es una manera de decir algo de un modo distinto, como habitualmente se dice, y con belleza. Y además tiene una característica respecto de todos los otros formatos literarios, que la poesía, el mayor intento es tratar de decir lo máximo con la menor cantidad de palabras. Hay que tener un gran poder de fíntesis, ocupar mucha metáfora, mucha analogía, que nos permitan comprender lo que nos están planteando, como te decía, con un lenguaje distinto del lenguaje habitual. Esa es la poesía clásica. Hay otros poetas que han buscado en el lenguaje habitual también la poesía, y el máximo exponente en el mundo es chileno y se llama Nicanor Parra, que también rompió el mundo del peregrinaje poético con un modo distinto de hacer poesía. Claro, un esquema un poquito transversal a lo que venía, y también algo distinto para nuevas generaciones, que lo entiendo yo. Claro, bueno, yo he podido leer la lectura, la poesía de Nicanor Parra antes de la antipoesía, y era una poesía clásica, una hermosísima poesía. A veces yo la comparo con la que viene después y no sabría si elegir, porque en ambos formatos, tanto en la poesía, poesía, como en la antipoesía, Parra era magnífico. Pero un gran exponente nacional en cuanto a esto, pero queremos hablar también de ti, Francisco, porque hace cuánto, yo creo que hace mucho tiempo que viene haciendo poesía, pero ¿qué despertó el bichito en ti? Bueno, yo tengo la fortuna de ser hijo de dos maestros, de dos profesores normalistas, y lo quiero hacer notar porque esa camada de maestros que ya no se producen en Chile desde el año 1973, cuando la dictadura cerró las escuelas normales, todavía quedan algunos profesores normalistas vivos, pero ellos tenían una condición, ellos no solamente eran profesores, ellos eran maestros, ellos no solo enseñaban una materia, enseñaban de la vida, y uno de los elementos fundamentales del currículum del maestro normalista, del aprendizaje, de la formación, era el arte. Y todos tenían que tener alguna cualidad artística, no para necesariamente enseñar arte, sino que entender que el arte era parte de la metodología para enseñar la matemática, la historia, el castellano, como se decía en aquellos tiempos. Y bueno, yo tuve una madre muy ligada a la literatura y un padre muy ligado a la música y a la literatura, y a las filosofías. Entonces, la verdad es que todos estos elementos para mí han sido como parte de la vida cotidiana. Yo diría que lo elegí, ellos me eligieron a mí, yo estaba ahí, y fue mi situación de vida, y me he desarrollado en ese mundo. Era casi imposible no mirar a ese lado. Claro, a mi viejo tocando la guitarra, a mi mamá leyendo, a ambos profesores, era parte como de mi mundo, y que yo afortunadamente desde muy pequeño supe apreciarlo, y saber que era una condición excepcional, de privilegio, la que tenía, no tenía claramente, mis compañeros ni en la escuela básica, ni en el liceo, tenían las posibilidades inmensas que tenía yo, de tener una gran biblioteca en la casa, de tener gente muy interesante que llegaba, que era parte de mi vida cotidiana, los amigos, la familia. Entonces me fui formando eso sin ningún mérito propio, a eso quiero llegar, no es que yo me haya esforzado por esto. Estaba ahí, yo lo respiraba como mis hermanas, y como mis primos, que es parte de lo habitual. Claro, estamos hablando de esto, pero, ¿y en qué momento? Yo me metía ahí al internet, al YouTube, y busqué Francisco Villa, y me salieron varias canciones, son tuyas, ¿cierto? Sí, son todas. Mi generación. Claro. Esa la tenemos lista para escucharla en un ratito más. Obviamente estamos en la radio, y la gente está conociéndote también, y yo quiero que invites también a la gente que está escuchando la radio, ¿qué es lo que va a ver acá? ¿Qué es esta celebración del Día de la Poesía, aquí en el Centro Cultural? ¿Y qué te parece que se den estas instancias, también para conmemorar esto? Bueno, es una maravilla. Yo soy básicamente un cantor, un trovador. El trovador está definido como el poeta-cantor, el tipo que escribe textos de sus canciones con intenciones literarias, finalmente. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es conmemorar la poesía, pero con canción, con el formato de la música. Yo soy compositor, hago mis canciones, he grabado ya muchos discos, y mi círculo, mi mundo, más bien el mundo de los centros culturales, de las universidades, de los movimientos sociales y políticos, y yo soy un tipo muy político, además. Entonces, eso hoy día se va a sintetizar en un pequeño concierto que vamos a realizar aquí en un ratito más, en poquitos minutos, aquí en el Centro Cultural, donde voy a mostrar parte de ese trabajo, donde también voy a tomarme la libertad de leer algunas cosas que van a ir incluidas en un próximo libro que voy a editar. Y finalmente, homenajear a los poetas, y homenajear principalmente a toda la gente que trabaja aquí, que trabaja en la cultura. Yo quiero hacer una mención especial, porque al margen de todas estas actividades que te digo, hago como músico desde que tengo memoria, y como escritor. Y yo trabajo, además, en un centro cultural. Tengo el privilegio de ser el director del coro popular de Recoleta. Entonces, yo trabajo en la Corporación Cultural de Recoleta con este coro, que es un coro maravilloso, donde hay gente de Lampa también que va al coro. Sí, hay profesores de Lampa que van al coro de Recoleta, que además no es un coro polifónico de estos tradicionales, que cantan las 800.000 voces. No, es un coro popular. Ahí entra el que quiera. Las personas que llegan y dicen, no, Panchito, yo no puedo porque no canto ni en la ducha. Esas son las voces que más nos interesan. Porque más que la selección en un coro donde no se selecciona la gente, es la participación. No importa si canta más o menos o canta súper. Lo importante es la intención de cantar, porque cantar no es un monopolio de los cantantes, es un derecho de todos. Es parte de nuestra biología, nos pide cantar. Muchas veces nos encontramos estareando canciones, porque hay una necesidad anímica, biológica, fundamental, intelectual. Por eso quería hacer mención de eso, porque esa actividad la hago a propósito y gracias a que existe este centro cultural, que es la Corporación Cultural de Recoleta, con la gestión de un gran alcalde y un tipo muy comprometido con la cultura, que es Daniel Oksaú. Entonces quiero, en esa idea de colega a colega de centros culturales, agradecerle a ustedes este convite y felicitarlos porque este lugar es un verdadero privilegio. Quiero decirlo a toda la gente que está escuchando, este centro cultural realmente es un privilegio, es una hermesura y además es grande. Realmente es un canto venir. Por supuesto, están todos invitados aquellos que están escuchando esto y a lo mejor estaban buscando un panorama para hoy día o quieren celebrar esto, o recién se enteraron. Yo les digo que ya va a empezar en algunos minutos más. Estamos haciendo aquí tiempo con Francisco, lo quitamos un ratito ahí del evento para que viniera a hablar con nosotros aquí a la radio y por supuesto saber un poquito más de él. También vamos a escuchar una canción que compuso él. La música hoy día es la poesía que alegra el alma y el día de ayer también estamos celebrando el Día de la Felicidad. Ah, qué bien. Estos días han sido días para celebrar y por supuesto hoy lo vamos a hacer celebrando la poesía y qué mejor que ahí con una gran voz y un gran trovador ahí de nuestro país. Gracias. Si yo te pregunto, ¿algún poeta, alguna poesía que me recomiendes que a ti te guste mucho? Ah, bueno, yo tengo varios poetas preferidos, pero el que yo aguacho desde que tengo, no sé, 15 años es un poeta uruguayo maravilloso llamado Mario Benedetti. Mario Benedetti. Mario Benedetti. Bueno, es poeta, pero además escribió cuentos, escribió novelas. La Tregua, una gran novela que incluso muchos han leído, es de Mario Benedetti. Me tocó leerla en el colegio. Claro, no, un gran escritor, un tipo fantástico, murió ya hace varios años y ese es como mi poeta de cabecera, pero también en Chile tenemos poetas interesantísimos como Oscar Hahn, como Lin, como Jorge Tellier, en fin, y sin contar los poetas clásicos, ¿no? Neruda, Mistral, De Roca, Parra y poetizas también maravillosas. Chile es un país donde la poesía se da mucho, como dicen algunos. Chile es un país de poetas, dicen por ahí. Y ya para ir terminando, sabemos que te estaban esperando por allá, pero para ir terminando, nosotros vamos a escuchar una canción que se llama Mi Generación. ¿Cómo nace esta canción? Bueno, yo soy, mi primera juventud la viví en los años 80. Soy, y me reconozco a pesar de que soy quizás de los más jóvenes de esa generación, como un hijo de esos años 80. Por lo tanto, me tocó vivir todo el periodo de la dictadura y yo fui un joven que se entregó casi por entero a la lucha en contra de la dictadura, como activista, como militante, pero también como artista, que me fui formando en ese periodo. Cuando vino el, cuando terminó la dictadura y vinieron estos tiempos tan convulsos también, no sabría cómo definirlos en realidad, pero bueno. Yo me dije, es necesario dejar un testimonio de la gente que durante los años 80, los jóvenes que durante los años 80 dieron esa pelea, testimonio por todos los que murieron, por todos los que fueron torturados y desaparecidos y todos los que crecimos además, hicimos nuestra vida hasta amorosa, las pololas, los amigos, la universidad, el liceo, en fin. Yo quería dejar un testimonio de esos tiempos de mi generación y proyectarlo también, cómo me veía yo muchos años más tarde pensando estos tiempos con los hijos, en fin, que vendrían. Bueno, ya hace mucho rato que ya tengo hijos, que son todos adultos de hecho y ahora siento que la canción sí tuvo un sentido para mucha gente que masoquistamente va a mis conciertos, es una canción que les importa y quiero decir que en realidad es una canción que me ha acompañado casi toda la vida y que además he tenido la fortuna de cantarla muchas veces en muchos países, tanto en América Latina como en Europa y descubrí con el tiempo que algo que para mí era muy personal o muy local era bastante universal, sobre todo en América Latina, hay muchos lugares en América Latina y algunos lugares en Europa donde la gente que tiene más o menos los años que yo tengo se siente muy representada por esa canción. Muy bien, te damos las gracias ya para ir finalizando esta entrevista me están apurando por allá yo creo, ¿a dónde se fue Francisco? ¿Quién se lo robó? Un secuestrado. Y bueno, te damos las gracias por pasar aquí a saludarnos la gente por supuesto de aquí de nuestra comuna, la que escucha la 94.9 FM saludos también a Recoleta, tenemos también unos compañeros de radio por allá en Radio Villavista, así que bueno, te voy a dar la última palabra para que tú presentes tu canción y nos vamos con esto, ¿te parece? Bueno, muchas gracias por el convite, gracias a ti por la buena onda quiero antes de presentar la canción invitar a todos los amigos que están todavía en sus casas que quieran venir a escuchar estas canciones vengan porque además de estar yo cantando hay muchas personas muy interesantes hay un gran número de poetas aquí que va a estar también escuchando el concierto así que es un momento distinto que debieran aprovecharlo y los invito a que lo hagan y bueno, la canción ya hablamos de ella Mi Generación una canción que espero pueda superar mis años de vida Eso, nos vamos con esto entonces Mi Generación de Francisco Villa Muchas gracias Francisco Gracias a ti